Este es mi cumbia, para el mundo, te lo dice Marem Marco Aurelio Suárez, él se acaba Ahora que ha pasado el tiempo, tú vuelves a mirar atrás Ahora que tú estás sufriendo, vuelves a pensar en mí Márchate de aquí, vete por favor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Márchate de aquí, y vete por favor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Vamos, Juan Luis Cocha, en Chile, el sabroso Ahora ya es muy tarde, sigue tu camino Y márchate de aquí Ahora que ha pasado el tiempo, tú vuelves a mirar atrás Ahora que tú estás sufriendo, vuelves a pensar en mí Márchate de aquí, y vete por favor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Márchate de aquí, y vete por favor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Sigue tu camino, ya no llores por mi amor Y suena, en Chile, el estudio se metrae Y vete por favor, sigue tu camino, ya no llores por mi amor Para Bolivia, Chile, Argentina, México, con sabor No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo